Mis palabras hoy día son sólo para saludar la presencia de ustedes acá y agradecerles la confianza que depositan también en el municipio y para agradecer sobre todo a la Universidad de Chile, esta es la segunda escuela de temporada que hacemos con la Universidad de Chile y desde que lanzamos, primero en forma personal, Faríe, cuando lanzamos la idea de la Universidad Abierta y después de manera institucional, cuando esta se lanza, la Universidad de Chile se hizo presente inmediatamente fue la primera casa de estudio que se nos acercó a decirnos creemos en el proyecto, creemos en la necesidad de democratizar el conocimiento creemos en la posibilidad de construir una alianza entre las universidades tradicionales y los gobiernos locales para recuperar una tradición que es histórica. Ya hay siete universidades abiertas en Chile replicando esta experiencia, la mayoría de ellas alojadas en la quinta región de la mano de la Universidad del Paraíso, nacieron al alero imitando esta misma iniciativa y hoy día ya estamos en conversaciones con universidades y municipalidades de fuera de Santiago también para replicarla tenemos un desafío histórico y una oportunidad que en 30 años no habíamos tenido en tres meses consiguieron más este movimiento que nosotros en 30 años con todas las batallas que vivimos en este proceso largo de acumulación de fuerza y eso no lo podemos dejar de repetir hoy día estamos en un proceso constituyente gracias a este movimiento, a nadie más y si se va a dar por superada la constitución de Pinochet en este país después de más de 30 años es gracias a este movimiento, por lo tanto dedicar además a esta escuela de temporada a este minuto, a este proceso tratando de prepararnos para lo que viene me parece además un regalo maravilloso así que a través tuyo Farid también mis agradecimientos al rector, a los expositores que vamos a tener hoy día y a todos ustedes por seguir participando, que esto es lo único que puede cambiar este país muchísimas gracias a todos y a todas y gracias a todos